El presidente de la Agencia Nacional de Minería con el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, adelantaron en el municipio de Marmato, en Caldas, reunión con las autoridades locales para revisar en detalle el progreso de la formalización minera en la región. Juan Miguel Durán, como parte de su estrategia de gestión en el territorio, se reunió en el Parc Cúcuta con Azocarbonor, socializando acciones y estrategias que se vienen adelantando en trámites, diversificación de la canasta minera y desmitificación de la actividad. Una de las grandes apuestas es hacer que cada día los colombianos vean en la minería ese motor de activación económica sostenible y de desarrollo con responsabilidad social y ambiental. La Agencia Nacional de Minería logró que por primera vez San Pablo de Borbúr, en el departamento de Boyacá, reciba 400 millones de pesos al año para inversión social, derivados de la actividad minera del municipio. Durante el conversatorio adelantado con 10 alcaldes y representantes a la Cámara de Cundinamarca en UBAT, se socializó por parte del presidente de la Agencia Nacional de Minería los retos, estrategias y gestión frente al sector. Luego de este conversatorio, se finalizó la ruta minera con la visita de Juan Miguel Durán a la principal mina de carbón metalúrgico, en donde mineros, alcaldes y titulares hablaron de establecer acciones y rutas que resuelvan cuellos de botella. Es de precisar que esta mina, ubicada en Gachetá, Cundinamarca, es clave en la reactivación sostenible del país. Gracias a nuestro equipo de salvamento minero, al Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil, luego de una larga y angustiosa jornada se logró el rescate de César Augusto, minero atrapado en una mina del sector de La Llorona, en Marmato, Caldas. Como cierre de esta semana, el presidente Durán visitó la mina en Buriticá, Antioquia, la cual genera 1.175 empleos directos y cuenta con las primeras 81 mujeres graduadas en técnicas en labores mineras subterráneas. Así es, ANM en acción.